RUMBO AL CALVARIO Rumbo al Calvario hay un hombre cargando una cruz un carpintero inocente llamado Jesús Él va cargando en sus hombros la culpa de la humanidad y sobre Él el dolor del castigo por nuestra paz A la montaña del Golgota llega Jesús El sacrificio termina clavado en la cruz Y al tercer día una tumba vacía mostró su poder Cordero Santo que la muerte no pudo detener Poderoso, poderoso, admirable Rey de reyes Coronado eres Tú Coronado eres Tú Poderoso, poderoso, admirable Rey de reyes Coronado eres Tú Coronado eres Tú Coronado eres Tú Coronado eres Tú Y estás sentado a la diestra del Padre Rodeado de gloria Rodeado de gloria Honra, honor y poder al que reina con autoridad Poderoso, poderoso, admirable Rey de reyes Coronado eres Tú Coronado eres Tú Coronado eres Tú Coronado eres Tú Mi Señor 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 Oh, 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 oh